No tenía ni mesa. No, 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 no. No, no, no. No pueden operarla directamente. Ustedes no tienen competencia aquí. Ustedes no tienen competencia. Ustedes no tienen competencia. No tienen competencia. Ustedes no tienen competencia para operar aquí. No tienen competencia para operar aquí. No tienen competencia. No tienen competencia. Claro que no tienen. No tienen competencia. No tienen competencia. No tienen competencia para operar aquí. No tienen competencia para operar aquí. No tienen competencia para operar aquí. No. 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 No tienen competencia. No. No. No tienen competencia para operar. Ustedes no tienen competencia aquí, no tienen competencia. No señor, usted no tiene ninguna competencia aquí. Ustedes vienen de Chihuahua, ustedes no tienen competencia aquí. No señor, ustedes tienen un oficio de colaboración aquí. No lo tienen, no lo tienen. No lo tienen. ¿Usted crees que venimos de la ciudad? ¿Dónde está el director de colaboración? ¿Dónde está el director de colaboración? No tienen. Es una literariedad lo que quieran hacer. No señor, no lo saben. No tienen competencia, no tienen. Somos abogados. No tienen competencia. No tienen competencia. Leone, ¿quieren hacer una literariedad para quien ya está viviente? ¿No tienen competencia? Leone, ¿quieren hacer una literariedad? No, no. No, no. ¿Qué? No tienen competencia para hacerlo. No tienen competencia. No tienen autorización para hacerlo directamente. No tienen, no es cierto, no es cierto. No tienen ninguna facultad para hacerlo. No tienen ninguna facultad para hacerlo. Si lo tenemos, por favor, no señor. No lo tienen, no tienen. No tienen. No tienen la claridad lo que quieren hacer. No señor. ¿Sabes por qué no lo tienen? Porque se tiene. No lo tienen, no lo tienen. No lo tienen. Claro que no. No tienen competencia. No tienen competencia. Mira acá, no puede que no lo haga. No tienen competencia. No tienen. No lo tienen. No lo tienen. Este es una claridad. Claro que sí. No señor. No señor. Siempre con los hijos de colaboración. No, estoy acabando de leer esto. No señor. Este noticio que mandaron, pero no hay otra cosa. No señor. Va dirigido a la orden. La orden. No lo van a hacer. 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 No. No, 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 no. ¿Quién es Gabriel? ¿Ustedes? ¿Quién es Gabriel? ¿Quién es Gabriel? Son de Chihuahua. Sí. Yo lo vea de dónde son los chajes. No son de Chihuahua. No son de Chihuahua. Dice aquí. ¿Quién es Gabriel? ¿Quién es Gabriel? Sí, sí. Nada más quiero checar. Escalante. Pero son de Chihuahua. Sí, sí. Es lo que quiero ver. Son de Chihuahua. Carlos Eduardo, Pasta, Samarripa. ¿Quién es? ¿Pasta, Samarripa? No tiene. No tiene. Es de Chihuahua. Lo quieren ejecutar directamente.